Lugar de gran tradición e historia desde los años 50, el Café La Habana fue fundado por un español que trabajaba en un restaurante en Cuba y que decidió mudarse a México con la idea de obtener dinero. ¿Por qué escogió el lugar? Él tenía que buscar, si hubiera Café La Habana, tenía que buscar un lugar donde hubiera cubanos. Y si toda la zona ha habido aquí de abacaleras, todo eso es referente al café. Entonces él dijo, ¿en qué lugar es este? Por eso escogió este lugar, porque por aquí había mucho cubano. Entonces esa fue la razón por la cual, dijo, que se haga en este lugar, ya llega el señor, pone su negocio y empieza a crecer. Pero como todo ser humano tenemos nuestras debilidades y la debilidad de él fue siempre el juego. Y el que juega por necesidad, por necesidad pierde. Entonces el señor empezó a perder, a perder, y cada vez era mayor sus deudas, hasta que tuvo que vender el café. El lugar es un espacio de tradición familiar, donde distintas generaciones se han acercado a conocer su historia. Sábados y domingos, en la mañana es muy familiar. En la mañana de 8 a 9 y media, vienen los maestros de la vocacional, vienen a tomar su café. Entonces ya son clientes seguros. Después vienen los licenciados, como aquí hay muchos juzgados cerca, vienen aquí, se ven con los clientes. Y ya lo que tengan que firmar, lo que tengan que tratar, se hace. Toda esa gente que somos de la tercera edad, la tenemos que renovar. ¿Con qué? Con las familias que vienen y con los niños. Vuelvo a insistir, esto lo va a vivir mientras que nosotros tengamos niños aquí y jóvenes. Que somos quienes van a dar vida. Son varias, digo, la verdad es que tenemos contacto con varios clientes que siguen viniendo, que son de esa época, cuando vino Fidel Castro. Aquí hay un cliente que viene muy seguido y fue el contacto, él me platica que fue el contacto entre, él trabajaba en relaciones exteriores aquí de México y él ayudó a hacerle el pasaporte a Fidel Castro y tuvieron el contacto aquí en México y él lo trajo porque era un cliente asido aquí, se le ocurrió traerlo a desayunar aquí y pues aquí se tejieron varias historias, ¿no? Ya una vez que se quedó aquí, pues Fidel Castro en la Ciudad de México, aquí se tejieron varias historias. El Gabo, el Cien Márez, Roberto Golaño. No es muy conocido el señor, pero ha escrito muchos libros y uno le escribió aquí, los detectives curiosos, él era chileno, Octavio Paz, Palillo, Palillo, no sé si la cámara me puede ver, pero en aquel recón donde está ese señor de sombrero, ahí no era de su mesa. Sí, lo más importante es eso, que vienen familias los domingos, incluso en la semana y bueno, pues les llama mucho la atención la historia del lugar. Tan es así que siempre preguntan, oiga, pues ¿dónde se sentó Fidel Castro? ¿Quién venía aquí? ¿Sí es cierto lo de la placa? Y pues sí, sí es cierto, ¿no? Son historias que se tejieron aquí hace varios años. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado y Óscar González, Notimex.